Este sábado se llevó a cabo por segundo año consecutivo la marcha en contra del maltrato animal. Salió desde el parque San Isidro del General y con pancarta recorrieron las principales calles de la ciudad con el fin de hacer un llamado a la población. La verdad es que toda mi familia somos muy unidos y siempre buscamos cuidar a los animales, de hecho casi que todos son adoptados y siempre nos preocupamos por ellos. ¿Qué opina usted del maltrato animal? Siempre he estado en contra de eso, siempre me ha parecido muy mal que gente realice esas actividades de golpear a perros y maltratarlos, siempre he estado en contra de todo eso. De hecho ellos son parte de una familia y ayudan a que la familia esté más unida. Bueno, yo me uno porque los animalitos tienen derecho igual a uno y hay gente muy mala que los maltratan y creo que son criaturas de Dios igual a uno y se merecen que tenga un cariño y amor. A esa la recogimos, la vemos en Casacuna y nos la dejamos, la adoptamos y la dejamos porque la verdad que ellos se ganan el cariño de uno. Aunque la afluencia de personas fue menor que el año pasado, en la Asociación Pro Vida Animal Organizadora de la Actividad están complacidos por lo que se llevó a cabo. Esperamos más gente, hubo mucha gente que llegó después de la marcha, pero bueno, aquí está con nosotros acompañándonos. Nosotros queremos hacer un llamado a la población de Pérez Heredón en contra del maltrato animal, ya basta. Es mucho lo que nosotros vemos, por ejemplo en mi clínica llegan día con día perritos maltratados. Estoy diciendo que todas las semanas son casos de casos y nosotros queremos y creemos en este pueblo que podemos ayudar a estos animalitos para que esto deje de ser cortar el ciclo, castrar a los animales. Con esta actividad lo que se busca es crear conciencia. Sí, nosotros somos la voz de ellos, de los que no pueden hablar, ¿verdad? Lo que queremos es hacer un llamado a la comunidad en contra del maltrato animal, por favor. Si ven un perrito en la calle y ven que necesita ayuda, resguárdenlo y después se comunican con nosotros, pero de momento resguárdenlo. Queremos hacer un llamado a toda la comunidad, a los niños, adultos, a los viejitos, a todo el mundo. Yo creo que todos podemos colaborar y participar en esta labor tan noble. En Aprovida esperan continuar realizando este tipo de actividades para seguir haciendo un llamado a la población en contra del maltrato animal.